En esta parte de nuestro programa tenemos como invitado a Jesús María Casal. Él es abogado, constitucionalista, es integrante de la Comisión de Primaria y con él vamos a hablar de inmediato. Jesús María, te saludamos. Buenas tardes. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Jesús María, ¿nos escuchas? Ah, sí. ¿Cómo estás, Maripilli? Un gran saludo. Hola. Buenas tardes. Encantada de saludarte. Igualmente. Bueno, queríamos saber que nos comentes desde que fue nombrada esta Comisión Nacional de Primarias, un grupo de personas que entiendo tú quedaste como coordinador general o presidente de este grupo, desde que se nombró este grupo de personas para organizar las primarias de un sector de la oposición, y queríamos saber qué han hecho hasta este momento y cómo han venido, cómo prevén este proceso de primaria. Sí, mira, nosotros apenas nos instalamos, decidimos iniciar un proceso de consultas porque nos parece esencial para poder tomar decisiones correctas. Estos son temas, como bien te imaginarás, pues, donde hay diversas sensibilidades, diversas aproximaciones y, sobre todo, dos temas importantes que quedaron en nuestras manos, es el tema de definir algunas fórmulas viables para el voto de venezolanos en el exterior en la primaria y también el tema de la posibilidad de solicitar algún apoyo técnico o logístico de organismos internacionales o nacionales. Pero otros temas también, también hemos pedido recomendaciones para nuestro trabajo con la Comisión Nacional de Primaria. Yo podría resumir estas como unas 10 jornadas de consulta señalando que ha habido mucho interés, hay mucho interés, tenemos ahí una agenda repleta de reuniones que se están solicitando por sectores sociales, esto es interesante, no solo partidos políticos, sino sectores sociales. Hemos tenido reuniones con la sociedad civil, también con organizaciones con expertise materiales, también con líderes de partidos, organizaciones políticas. Algunas reuniones que están en nuestra agenda son de partidos que pertenecen a la plataforma unitaria y otras han sido con organizaciones externas a la plataforma unitaria, ya desde el primer día, el sábado de la semana pasada, o sea, no este que acaba de transcurrir, sino el anterior, en ese primer día de consultas recibimos organizaciones pequeñas, digamos, se les llaman minoritarias de la plataforma unitaria, y también el movimiento UPP 89, que es externo a la plataforma, bueno, y así pues mañana está previsto en la agenda recibir al MAS, movimiento del socialismo. Nímer Evans también se anuncia como posible precandidato, María Cunina Machado posible precandidata, junto con los partidos que pertenecen a la plataforma. Ya. Ahora, ¿cómo tiene ustedes previsto el proceso logístico? Porque este es un proceso logístico complicadísimo. ¿Cómo se establece el padrón electoral? ¿Pueden votar los venezolanos en el exterior? ¿De qué manera? ¿A través de qué? ¿Van a utilizar la plataforma del CNE o no? ¿Quién me puede decir al respecto? Bueno, es que efectivamente, como tú bien dices, es un proceso complicadísimo, rodeado de incertidumbres en todo sentido, ¿no? Pero, bueno, en el momento en que se solicitó a todos los integrantes de esta comisión nuestra participación, pues, dimos esa respuesta afirmativa, considerando la importancia de ese proceso electoral para la presidencia de la República, y, pues, precisamente esos puntos que tú señalas son los que, entre otros, estamos sometiendo a las consultas. Entonces, a todos los grupos que vienen les pedimos su opinión al respecto, las opiniones son muy diversas. Pero hemos identificado algunos puntos importantes, ¿no?, que pueden identificar como un punto de equilibrio, siempre dentro de los principios que nos guían a nosotros, ¿no?, que son, digamos, inderogables, pues, la protección de la identidad del elector, que se respete nuestra condición de órgano rector de la primaria, que, digamos, sea siempre una expresión legítima, después de la autonomía política de todas las fuerzas sociales y políticas que promueven la primaria. Bajo esos principios, entonces, estamos abordando estas preguntas, y yo espero que, pues, en su oportunidad, pues, y que no será lejana, poder ya anunciar, por lo menos preliminarmente, lo que resulta de esta consulta y los siguientes pasos. Pero todavía nos faltan algunas jornadas de consulta que nos permitan, como por lo menos en esta primera fase, llegar a algunas conclusiones. Ya, pero ¿cómo van a ser ustedes para definir eso? Porque creo que ahí está el corazón del problema. O sea, el problema menor para esta comisión de primaria es saber quiénes son los candidatos. Es un problema menor. Si son cinco o veinte candidatos, no es tan complicado. El problema mayor es cómo va a ser la gente para votar y para escoger esos candidatos. ¿A través de qué plataforma? Si es que van a usar la plataforma del CNE o no. ¿Quiénes son los habilitados para votar o no? O sea, por eso te pregunto. Realmente, el trabajo de ustedes no es inscribir a los candidatos. El verdadero trabajo de ustedes es cómo hace la gente para votar. Claro, eso es verdad. Ahora, lo primero también es muy importante porque hemos notado en las distintas reuniones que hemos sostenido que muchos sectores externos a la plataforma unitaria que originalmente no se sentían convocados se están sintiendo convocados. Es decir, eso también define un poco el alcance, la naturaleza de esta primaria. Y también se observa que hay interés pues de grupos externos a la plataforma interés en sumarse, así no tengan un precandidato, interés en sumarse a este proceso y ser una de las fuerzas que respalde el proceso de primaria. Eso puede ser, digamos, ya un logro relevante, ¿no? En estos tiempos, pues, que no siempre es fácil lograr esa cohesión, esta articulación. Luego hay también un aspecto programático, unos lineamientos programáticos que deberán también elaborarse y que finalmente suscribirán los precandidatos. Ahora, los otros, como tú dices, tienes toda la razón, son los problemas más gruesos, son los problemas más gruesos, pero que precisamente por eso pues nos hemos puesto como límite en cualquier declaración, pues no avanzar opinión, pero sí estamos muy conscientes de que ese es el tema y en esos detalles estamos entrando en los detalles porque esto tiene también muchos detalles técnicos, financieros, o sea, hay una serie de aspectos que hay que considerar para aproximarse a una solución. Ok, ¿y cómo lo van a resolver? Bueno, precisamente, en todas estas consultas, esos son los grandes temas que ponemos sobre la mesa. Estamos sistematizando las respuestas, viendo las tendencias, cuáles son las distintas opiniones y eso es por lo menos nuestra primera guía en esta fase, ese resultado de las consultas que esperamos pues en fecha próxima tener ya, digamos, una posición más avanzada en función de esas consultas. ¿Cómo están haciendo ustedes esas consultas? Nos reunimos, invitamos, bueno, tenemos ya un Twitter, nosotros desde el principio creamos nuestro propio Twitter, tenemos también Instagram, correo electrónico, y allí desde el principio anunciamos que se iniciaba el proceso de consulta y que por esos canales podían solicitar ser recibidos, ¿no? O ser recibidas las organizaciones sociales y allí, pues de inmediato empezamos a recibir las solicitudes, a veces también, bueno, con llamadas directas a los integrantes de la comisión y los hemos ido recibiendo un poco, bueno, pidiendo favores de amigos porque no tenemos una sede nuestra, pero un poco itinerantes pues de aquí para allá los, pero siempre pues procurando un espacio adecuado, los hemos ido recibiendo, ellos allí presentan documentos, frecuentemente presentan sus documentos, algunos se comprometen ya a que van a ser uno de los factores políticos que apoya la primaria, otros se interesan más por la parte programática, hoy recibimos al movimiento estudiantil, también ellos tienen muchas observaciones, críticas sobre la fase primera, digamos, anterior a nuestra instalación y ahora quieren sumarse pues con su propio enfoque, es decir, que hay, es algo, digamos, insospechado, pues cuando nosotros nos nombraron que está ocurriendo de cómo estos distintos sectores, también el sector sindical, lo vamos a recibir, que quieren de alguna forma hacerse presentes en el proceso de la primaria con independencia de que tengan una candidatura que apoyar. La otra cosa, fíjate una cosa, tú dices algo, amigos, estamos hablando con Jesús María Castal, tú dices algo que es verdad, una vez que se nombró la comisión de primarias, sectores que de repente no se sentían convocados o no se sentían identificados respecto a participar o tener algo que ver con estas primarias, decidieron acercarse. ¿Esto por qué sucedió? Y es importante también poner las cosas en contexto. ¿Por qué sucedió? Porque realmente hay que reconocer que las personas que fueron nombradas en esta comisión de primaria son personas que gozan de excelente reputación en nuestro país en general, independientemente de las diferencias políticas que seguro habrá con mucha gente. Pero son personas que todos conocemos, que son personas respetables, que son personas que realmente tienen altos niveles de credibilidad. Entonces, yo creo que los conozco a todos o a casi todos de vista y trato, como dicen por ahí. Y creo que, repito, más allá de las diferencias políticas que seguramente hay, todas son personas realmente muy respetables, muy respetables. Entonces, eso, haber nombrado a este tipo de personas hace que personas que antes, que algunos sectores que antes no confiaban en ese proceso de primaria, pues, por los nombres, por las personas que están en esa comisión, dicen, ah, bueno, pero esto sí puede ser algo serio. Ahora, la reputación no es suficiente. O sea, quiero decir, el problema viene ahora en este proceso de organización. Entonces, y realmente, el trabajo de organizar una primaria con estas condiciones es titánico. Es titánico sobre todo porque hay diferencias sustanciales entre unos sectores y otros de los que quieren participar. por ejemplo, dentro de los mismos precandidatos hay gente que dice que es importante utilizar la plataforma del CNE porque eso facilita logísticamente todo el proceso y le da transparencia, pero también hay otros sectores de los que quieren participar que dicen que no, que no se puede votar con este CNE y no sé qué. Entonces, son posiciones diametralmente opuestas y se supone que este problema lo tiene que resolver la comisión de primaria. O sea, en otras palabras, Jesús María, ustedes tienen que tomar decisiones para bien o para mal tienen que tomar decisiones porque si no, si simplemente los jalan de un lado y los jalan del otro se paralizan. Si me explico el planteamiento. A mí lo que me parece un poco preocupante de este asunto es que ustedes estén allí nada más que nominalmente y luego no tomen las decisiones que hay que tomar para que de verdad se puedan dar unas primarias. No, eso te lo entiendo. lo entiendo perfectamente Maripilli y es ciertamente una preocupación de nosotros lo tenemos presente pero por eso es que quisimos abrir esta fase de consultas porque son decisiones trascendentales pues son como se dice a veces parte agua y tal vez nuestro esfuerzo es que no lo sean en algún sentido es decir que no necesariamente todo sea visto como digamos un punto de honor sino que podamos encontrar algunos denominadores comunes no siempre es posible y ciertamente una vez que se anuncie una decisión pues habrá sectores que estarán en contra pero precisamente porque sabemos que eso puede ocurrir por eso queremos ir con pies de plomo y lo que nos puede dar más fundamento es precisamente escuchar escuchar el enfoque social el enfoque político el enfoque técnico el enfoque de las implicaciones presupuestarias el enfoque de la confiabilidad de la transparencia de la necesidad de recuperar el voto y los incentivos para que los jóvenes quieran inscribirse en el registro electoral recuperar una ruta electoral aún en el contexto adverso que se tiene entender que aún en ese contexto es importante tener el voto como estrategia fundamental de la lucha de democratización y con un espíritu de inclusión entonces un poco eso lo decía yo también en el discurso de instalación o sea que estamos totalmente conscientes de eso es una dificultad gigantesca pero no significa que nos vamos a paralizar de ninguna manera porque pues es indispensable avanzar o sea hay momentos en que en que digamos la indecisión puede ser peor que una decisión errada exacto eso lo tenemos claro pero pero faltan todavía algunos detalles de la consulta hay algunos sectores que hay que escuchar algunos sectores que hay que considerar entonces por eso hemos aguantado un poco hemos seguimos nutriéndonos pues de estas mismas consultas porque no es que teníamos una posición tomada no es así nuestras posiciones han ido enriqueciendo y se han ido como aproximando a un punto de decisión en función de las consultas el otro pequeño problemita es tratar de que de que esta convocatoria sea lo más amplia posible porque si no aún después de haber hecho todo ese proceso vamos a suponer que lo logran hacer y que incluso que sale exitoso ese proceso de primarias este igual la oposición pudiera tener varios candidatos porque no necesariamente todo el mundo fue convocado para eso o se sintió convocado para eso y en ese sentido te pregunto ustedes están llamando también a otros sectores más allá de este G4 plus que ya han dicho que van a participar en las primarias o sea porque básicamente los que han dicho que van a participar en esas primarias hasta ahorita son los del G4 y un par de de personas más no sé si decir organizaciones pero personas más este pero pero aparte de ellos ustedes están llamando al otro sector de la oposición que hasta este momento no se ha sentido convocado a participar mira yo creo que ha habido hasta ahora una receptividad bastante amplia por supuesto las organizaciones de la plataforma unitaria pero también organizaciones externas externas a la plataforma que van a venir algunos esta semana por en virtud de una solicitud yo claro yo quiero esperar a que pero hay un espectro amplio un espectro amplio de las organizaciones a veces pequeñas las más grandes que otras con mucha tradición que han manifestado que quieren ser una organización que respalde el proceso incluso sin tener precandidatura hasta dónde llegará esa amplitud bueno no lo sé pero todo indica que se está expandiendo el ámbito de esta primaria y esto no estaba lejos de la intención de la plataforma unitaria porque en el propio reglamento se plantean las cosas de esa manera es decir que el llamado la convocatoria va dirigido para todos aquellos factores políticos que apuestan por el cambio político en Venezuela quienes respalden esa idea del cambio político con su diversidad de ideologías de candidaturas de orientaciones pero que vayan en esa dirección de cambio político ya este bueno y para cuándo tienen previsto ustedes dar respuesta de todas estas cosas bueno eso también como te digo estamos próximos a eso pero pero justamente vamos a tener ahora empezaremos una de nuestras reuniones tenemos consultas ahora también a partir de las dos entonces bueno seguiremos avanzando y esperamos no demorarnos mucho en eso ya bueno te quiero agradecer Jesús María que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado toda esta información tan importante muchas gracias gracias a ti muchas gracias por la oportunidad